Muy emocionado en esta fecha del sorteo del vehículo número 50 por parte de Autoservició La Quinta se mostró su propietario Mario Guevara Rodríguez. En el 90 a hoy estamos entregando este carro muy merecido también para los clientes, es poquito lo que deseamos, pero siempre hacemos algo extraordinario pensando en esa distinguida clientela. Y es que 50 carros entregados como premio a la fidelidad de sus clientes es motivo de orgullo para la familia de Autoservició La Quinta, conformada por más de un centenar de personas. Pensando en ese cliente fiel, hoy lo vamos a premiar, vamos a premiarlo, pues todos están premiados, pero hoy es un cliente exclusivo. Decía un cliente, ¿por qué no sacamos 50 clientes? Dice, ¿por qué siempre sacamos 70, 80, 100 clientes? Pero hoy es extraordinario, hoy es algo, un boom. La paz en todos los corazones es el mayor deseo de Mario Guevara para el año 2022. Bueno, un mensaje especial, hermano, no pidamos mucho, pidamos más paz en nuestro corazón, paz, dígamosle a Dios esa santa bendición que no es la paz, paz y habiendo la paz podemos pensar bien que es lo que queremos. Este año la feliz ganadora del vehículo número 50 de La Quinta fue la vecina de la vereda Pueblo Regado del Corregimiento del Centro, doña Mayra Alejandra Castro. Gracias. 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 Gracias.